¿Qué hiciste hija? El día de hoy les voy a traer este mazo de 2.4 de elixir con la lanzafuegos. Es uno de los mazos más rotos que hay en todo el meta y si ven un poco cambiado el setup es porque ahorita mismo estoy en casa de mi hermana. Así que vamos a grabar. Estamos en liga 9, estamos en adentrar, vamos a jugar un par de partiditas para que vean cómo es jugar este mazo. Es un mazo que estoy aprendiendo y la verdad es que me está gustando bastante. Es increíble, de hecho, con tramasos pesados va súper bien porque la lanzafuegos es bastante molesta. Vamos a ver qué trae este oponente. Gate, YouTube. Vamos a hacerle la kamikaze, le llamo yo la del loco. Vamos a ir con duendes, el oponente que va a intentar defender todo. Creo que tenemos el mismo mazo, de hecho. Vamos a tener mucho cuidado aquí. Vamos a ir aquí. Perfecto. De laguitos. Genial. Vamos a tener que subir un poquito de daño de algún lado. Un poquitito de daño nada más. Perfecto. Ok. Nada mal. En este matchup, por lo general, el oponente se va a activar central, pero lo más importante va a ser que metemos los mineros al frente y podamos meter buenos lanzafuegos para hacer daño al oponente de manera gradual. Un poquito de cheap damage, como le dirían los gringos. ¿No? Un circo minero. Un circo rompemuros. Perfecto. Va a ser el oponente. Para bomber. Bien. Ok. Vamos a esperar un poquito. Me suena que esto le puede hacer un lanzafuegos porque el lanzafuegos va a morir. Bien. Perfecto. Buenísimo. Perfecto. Muy bien. Genial. Mire, vamos a hacerle esta jugada secreta. Ya no la hice. Bien. La idea era que se pegara. Bueno, no pegó. Desafortunadamente. Va a venir otra vez. Vamos a ir con los rompemuros para presionarle. Total, yo le puedo defender muy fácil con el espíritu. Tronco. Uh. Ja, ja, ja. ¿Qué hiciste ya? Metimos la presión. Ah, mi amor. Estás más chueco, güey, que el Pompeyo. Bien. Vamos a ir con un minero. Lo voy a entregar aquí. Creo que aquí no se lo espera. Ah, que lo agaché al frente. Bien. No agacha nada más. Vamos a ir con duendes y vamos a ir con rompemuros nuevamente. Bien. Tiene que forzar toda la bombardera. Esto es buenísimo, ¿eh? Porque para dos acabo gastando cuatro. Así que me sirve un montón. Y vamos a ir con murciélagos justo aquí. Voy a meter el miner justo acá. Este es bastante predecible, este minero que voy a meter. En lo personal. Cuidado aquí. Lanzafuegos. Perfecto. Se escapa. Vamos aquí. Vamos a ir con los murciélaguinis. Buenísimo. Uh, muy bien. Esto es buenísimo. Creo que él tiene su lanzafuegos Evo. Digamos. Uy, uy, doble predict, chaval. Bien. Buenísimo. Me encantó. Me encantó. Vamos a meter nuevamente el tronco al frente. Este lanzafuegos no pegaba. De hecho, este lanzafuegos no iba a pegar a Torre, pero él hizo que pegara bien. Me sirve. Vamos a ir aquí de lanzafuegos. Vamos a ir con espíritu. Buenísimo el espíritu. Mira, vamos a ir a rompemuros mineros, zona segura y de murciélagos. Los murciélagos realmente es... Mi amor, lo andamos para... Completamente... Eña. Perfecto. El push con murciélagos es muy molesto porque él fuera del espíritu y la lanzafuegos no tiene más. Y si pone mal un espíritu o pone mal una lanzafuegos, se le puede ir al traste la partida. Así que, bien. Siente partida. Heroist. Bien, buena suerte. De las mejores jugadas que suele haber. Espérate, crack. Espérate, crack, chaval. Me estás aquí un poco sorprendiendo. Eña. Bien, vamos aquí. Estamos jugando contra... Perfecto. El bat, el bat. El bat, el wey. Ok, trae mega caballero flechas zap. Ok. Bien. Creo que si lo juego muy bien, me lo voy a llevar. Vamos a declarar una lanzafuegos aquí. Y creo que todavía le falta, ¿eh? Todavía le falta para llegar a la descarga. Voy a poner aquí mega caballero, no te creo. ¿Qué va a hacer? Venga, caballero atrás. Bien. Si hacemos la defensa bien, lo tenemos, ¿eh? Bien. ¿Para atrás, mi amor? Bien, casi. Eña, bien. Oh, esto es buenísimo, ¿eh? Esto es buenísimo, ¿eh? Esto es buenísimo, ¿eh? Bien. Y me acepto el daño. Me da igual. Me da igual. Y sí, se deja. Bien, perfecto. Muy bien. Te saco el dedito, mi amor. Oye, no tiene el exilero. Ya se rindió. ¿Qué pedo? ¿Te imaginas que le atacó con todo? Y Suzuki que me tiró unas flechas. Un mega caballero y me manda al lobby. Perfecto. Bien, pues nos llevamos a otra partida ya con el mazo de 2.4. La verdad es una locura lo mucho que este mazo puede pegar. Si tienes un balance de fuegos al 13, ¿renta o no renta, Adrián? Claro que sí, porque está rotísima, básicamente. Te puede cambiar una partida. Así que ganamos bastante bien. Otro consejo que les puedo dar es que aprovechen mucho los murciélagos. Porque es muy rato tener doble ciclo de murciélagos. Y que el oponente, pues en general casi no hay tanta bruja madre. Y tampoco es que se use mucho la descarga ni la misma bola de nieve. Así que nos puede venir muy bien. Las flechas siempre son un trado negativo. Así que vamos ya a la siguiente partida. ¿Qué hiciste? ¿Cómo quise? Bien, vamos a hacerle la espiritona. Puede que este chico tenga tornado. Tornado. Vamos a ver. Este tiene el tornado. Bien. Tardo o temprano se va a activar. Eso ya lo sé. Pero no hay que darle la activación tan temprano. ¿Ok? ¿Entendido? Vamos a ir con el lanzafuegos justo aquí. Vamos a ponerle una lanza fueguinis. Vamos a ir con rompemuros. ¡Uy, Dios lo temía mal! Nos va a tirar bomba, está bien. Lo acepto, lo acepto, porque fue a dormir. Pero, ¿qué defensa tan hermosa habíamos hecho? Bien. ¿Tienes duendes? Ok, vamos a ir con esto. Lástima. Nada. Muy bien. Vamos a forzar el tronco. Le tiene mucho daño en esta línea. Creo que se la voy a cambiar de por si en este match tienes que ir a doble línea. O sea, tienes que meter doble presión constante. Tengo ya la central activada, así que confío en que voy a poder defender mucho mejor. Hacer esto simplemente un golpecito. Más duendes. ¿Vamos a ir acá? ¿Con esto? Sí. Vamos a forzar una... No, con un tronco tiene esto. Voy a meterme un grand miner, pero no creo. Vamos aquí con la torre bomber. Bien. Juego mucho chip damage. Mucho chip damage que le estoy dando. No me gusta. Vamos a concentrarnos. Lanzo fuegos. Ahora, aunque le dé la central activada, la verdad por mí va a estar bien. Vamos aquí. Vamos con esto. Wow. ¿Dónde es? Él ya tiene su lanzafuegos Evo. Ok, se gastó un chingo. Vamos aquí. En la torre esta. De vuelta un tornado. Tornadaco. ¿O esto es bueno? Yo creo que esto es muy bueno. Toda la bombardera. Vamos a poner. Bien. Le remonté un montón de daño. Voy a hacer que se lanzafuegos pegue. La verdad es que me da igual. Bien. Bien. Vamos aquí. ¿Qué estás? Bien. Bien. Estos les van a meter mucha presión, ¿eh? Presión es real. Hasta la muerte. ¿Qué hiciste, hija? Ja, ja. Let's go. Bien. Muy buena remontada. Al final era de que me concentrara y lo pudiese meter en ciclo. Así que lo detone bastante bien. Perfecto. Genial, genial, genial. Genial. Muy buena partida. Bajamudia. Bajamudia. All Stars. Ok. Crack. Primero el minero solito. Es muy probable que nos cachen siempre el primer minero. Sí. Con duendecitos. El murcielaguitos justo aquí. El que hace el oponente. Caballero dorado bárbaros. Picante, ¿eh? Picante es lo único que tengo que decir. Picante. Y vamos a ir acá. Un espíritu justo aquí. Vieron donde puse mis duendes. Esto va a ser bien. Se lo va a pegar allá. Vamos a decir que... Confíen que no debe tener flechas. Sería muy extraño que tuviese flechas. Cada quien, ¿no? Cada quien. En la siguiente va a tener bárbaros. Evo probablemente sea chispitas. Adiós. ¿Qué es esta abominación? Bien. Una carta de las flechas. Ah, ok. Bien. Debería. Debería ser reclutas. A lo mejor. Para esos dos duendes tienen que gastar a un chingo elixir. Otro. En flechas, mago eléctrico. Me vendría muy bien. Le va a activarme. Me puede haber activado aquí. Este va a tener bola de fuego. Se los juro que va a tener bola de fuego. Espero que no. Pero... Caballero dorado. Bien. Ok. Vamos aquí. Ay, güey. No me esperaba eso. No, nada de la máquina. Vamos a ir acá. Bien. Vamos a ir a usar mago eléctrico aquí. Oh, son bárbaros. Mejor aún, eh. Mejor aún. Bien. Vamos aquí un poco de presión. Siempre es importante, chicos. Doble línea, doble línea, doble línea. Voy a cambiar ese minero de posicionamiento. Está repitiendo mucho. Lanzo a la otra. Lanzo a la otra. Lanzo a la otra. Bien. El oponente nos va a meter un dash. Muy bien. Muy bien. Preservado. Bien. Bien. Me encantó. Solo va a hacer un poquito de daño. Bien. Bien. Gasto a las flechas. Eres un sádico, pa. Es loquísimo. Bien. Más afuera. Sí, caché al mago. Sí. Sí. Ay. Ay. Bien. Con tus muros. Ya es que. Ya ni las manos. Vamos a meter. Mi amor. Claro que no. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfectísimo. Qué buena partida. Contra. No tenía agaclutas. Tenía bárbaros. No, sí. Tenía bastantes cositas, ¿no? Para nuestro spam. Importante ir a doble línea e ir un poco inteligente. Darse cuenta de lo que uno está haciendo mal. Es muy importante. Cambiar de mineros es muy bueno. No. Lava dice que. Ay, no, mi amor. Y vamos a empezar. Ay, güey. Eso se muere. Bien. Ok. Ok. Uh. Uh. Se gastó mucho. Ok. Eso sí es un no, mi amor. Para que vean. La buena que hicieron. No, mi amor. Vamos a ir con un miner. Como dirían mis amigos argentinos. Para. Para, mi amor. Para. Activo. No, pues ya lo desactive. Igual. Bien. El fuego en daño y todo. Pero no hay que confiarnos. Esa bolsa de lava. Bien. Voy a meter unos duendecitos. Que va a ser muy importante. Voy a ciclar una segunda lanzafuegos. Mientras hago un poquito de presión. Y de defensa. Que es muy importante. Bien. De los. Me falta una carta para los dragones esqueletos. Los perros del mal. Bien. Vamos a ir aquí. Picante. Bien. Vamos a ir con esto también. Bien. Perfecto. No le da encima tiempo para meter la bola de fuego a como a él le gustaría. Me la va a meter bien. Buenísimo. Bien. Pero por no llorar. Eña. Bien. Y te pongo el emote del papucho. Tienes tu bola de fuego. Y tienes zap en ciclo. Voy a meter duendes rompemuros. Justo ahorita. Se nos puede poner bárbaros. Pero creo que estos rompemuros van a desplazar a los bárbaros. Y este. Bien. Sí. Claro. Claro. Está previamente calculado. Mía mera. Mía mera. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ciclar a nuestra propia próxima Evo. Uso la descarga también. ¿Cierto? Vamos a ir con duendes. Si logro sacarle una bola de fuego aquí va a ser muy bueno. Si pone dragones van a ver que no es tan bueno el chaval. El chaval. Bien. Perfecto. Y vamos a poner una segunda lanzafuegos. Bien. Uy. Perfecto. Es lo que quería. Miren. El globo va a pasar delante. No me dio tiempo de explicarles. Perfecto. El globo pasa delante del sabueso. Por eso puse la torre bombardera justo ahí. Ah. Estos rompemuros los suicidan. Bien. Perfecto. Ok. Torre bombard. Vamos a la defensa. Espectacular aquí. Interesante que el barbarito. Miren. Este barbie. Barbie la película. Junto con Oppenheimer. Este. Se desvía. Así que bueno. Bastante importante. Nos llevamos la partida bastante bien. Que chiste hija. Nos llevamos las dos coronas para el pase de batalla. Que no olviden que pueden desbloquear la evolución. Movimiento muy sucio de tu parte. Supercell ya te vi. Pero. Que si así desean. Pueden utilizar el código Adrián Piedra. En la tienda de Clash Royale. Claro que sí. Yo lo compré para poder competir. Pero la verdad es que si realmente no les pica mucho la evolución. No lo compren. Por cierto. Acaban de meter 25 mil. Como líneas de cartas. Lo cual es la mitad de una carta para nivel 15. Por si no sabían. Se los dejo saber. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que la hayan disfrutado. Que hayan aprendido. Más que decirles. Voy a dejarles con una pequeña reflexión. En el día de hoy. Que es. Que las cosas y las personas que vayan a llegar a su lugar. Lo llegarán. Lo intenten vivir en el futuro. Teniendo su mente en el presente. Más que decirles. Que tengan excelente día. Disfruten. Disfrútense. Adiós.